¿Qué es lo que está pasando? No existen, o sea que la gente cuando tenga una condena la cumpla, pero de ninguna manera bajar la edad de impotabilidad. ¿Habría que hacer una reforma, no que vayan a la cárcel los 14, pero sí que se los trate? Por supuesto, que se los trate, no en una cárcel común. Me parece que esto hay que tomarlo con la seriedad, yo coincido en que tienen que asumir o tienen que tener una responsabilidad por los delitos que se cometen contra cualquiera de la sociedad, tiene que haber una responsabilidad, pero me parece que no se puede buscar una respuesta solamente a partir de bajar la edad de impotabilidad. Creo que el tratamiento tiene que ser distinto con el menor que con lo que es el adulto. La personalidad es que no acompaño eso, si seguimos así vamos a meter presos a los bebés, así que me parece que hay que tomar otro compromiso, y uno de los compromisos es la educación, el trabajo. Estoy contento de participar en este panel, primero escuchando la experiencia del doctor en Cataluña, me parece una experiencia interesante, y todo lo que sea pensar en nuestros jóvenes, en nuestros chicos, que delinquen desde chicos, y cómo salir al encuentro de esa realidad para poder llegar a sanar de fondo el problema a través del reconocimiento del daño y de la responsabilidad que hay con la sociedad, yo creo que todo lo que tenga que ver con la educación y con lo que podamos hacer para prevenir es importante, a cualquier edad es importante. Yo sigo pensando que el tema interesante es qué vamos a hacer con el menor, es decir, cómo vamos a responder frente a un menor infractor, porque podemos tener la edad de impotabilidad, podemos discutirla, podemos establecerla, pero en última instancia la gran pregunta importante es cómo vamos a reaccionar frente al menor infractor. La reacción clásica del sistema, que es la del proceso judicial, plantea siempre el mismo problema, que son el aumento de, digamos, un alto porcentaje de reincidencia. Entonces lo que la justicia restaurativa busca es encontrar una respuesta desde otro lugar frente al menor infractor.